Estaba yo el otro día viendo Movistar Plus, la plataforma, y me llamó la atención hace y a tiempo una serie, una serie documental de dos episodios que se llama Cero, la revista que sacó del armario a un país. Yo recuerdo cuando era jovencito que compraba esta revista que hablaba del mundo LGTBI y tenía mucha curiosidad por ver esta serie y la verdad es que la he disfrutado un montón porque en realidad estamos hablando de historia, de cosas que ocurrieron hace muy poquito tiempo y que están reflejadas en esta serie documental muy cortita, muy divertida también, que se ve con mucha facilidad y entonces pues he pensado que teníamos que hablar de ella, la podéis ver ahora en Movistar Plus y para eso contamos esta noche con Diego Sabanés que es uno de los productores ejecutivos y guionista de esta serie documental. Buenas noches Diego, ¿qué tal? Buenas noches Fran, ¿cómo va todo? ¿Cómo estamos? Bueno, pues antes que nada quería felicitarte porque me acerqué a la serie por la propia curiosidad que tenía, porque yo esta revista la tuve en mis manos como muchísima gente cuando salió en su momento y tenía mucha curiosidad por ver lo que podíais contarnos, pero es cierto que con la excusa de hablar de la revista estamos hablando de un momento histórico y estamos hablando de de qué sucedió con los derechos del mundo LGTBI durante un periodo de tiempo en la que hubieron muchos cambios para bien y está muy bien reflejado. ¿Cómo te acercas tú a este proyecto? Bueno, pues mira, primero muchísimas gracias, me encanta saber que te has entusiasmado y que has disfrutado de la serie y sobre todo que has hecho esta lectura que es un poco lo que nos proponíamos nosotros, es decir, contar la historia de la revista, su backstage, digamos, cómo se fue gestando el proyecto, cómo creció, cómo se transformó y quiénes estaban detrás de esas portadas tan famosas que muchísima gente recuerda. Te digo que no solo tú, nos ha sorprendido la cantidad de gente que guardaba un recuerdo de esas portadas, aún gente que por ahí no compraba la revista, pero sí recuerda el impacto de esas portadas, lo cual habla ya de un fenómeno, digamos, dentro de la cultura popular, más allá de lo que eran quizás los lectores específicos, digamos, o el colectivo LGTBI, sino que realmente generaba un impacto social que abarcaba a todo el mundo y eso es un poco lo que nosotros queríamos también hacer con el documental, o sea, llegar a todo el mundo y no solamente al público más específico, porque al final una transformación dentro de un grupo, y además un grupo tan amplio y tan diverso, nunca mejor dicho, como el LGTBI, en realidad es también una forma de hablar de la sociedad en su conjunto, ¿no? Cómo la sociedad y ese colectivo crecen juntos y esa relación se va transformando. Y es interesante también, me parece a mí, pensarlo, y esto fue un poco respondiendo a tu pregunta, cómo llegué yo al proyecto, digamos, que fue como por varias vías en paralelo, porque Mario Suárez, que es otro de los productores ejecutivos y alguien que trabajó en la propia revista durante muchos años, y Damian Einstein, el director y tercer productor, teníamos los tres esta sensación de que la gente que tiene ahora 20 años y que ha nacido con una sociedad ya un poquito más evolucionada y con ciertos derechos conquistados, de pronto tiene un recuerdo bastante difuso, un conocimiento, vamos a decir, bastante difuso de lo que es la historia reciente. Y entonces nos parecía que era una buena ocasión, digamos, a través de la revista de volver hacia la historia reciente española de todos, ¿no?, como sociedad, y cómo se habían dado esas conquistas. Porque si pensamos que hasta principios de la década del 90 en España todavía seguía vigente, aunque no se aplicara, digamos, la ley de vagos y maleantes. Exactamente, la ley de peligrosidad social, que es como se la llamó después, el día vigente fue, digamos, eliminada recién en el año 1095 y 10 años más tarde, en el 2005, se aprueba la ley de matrimonio igualitario. Entonces pensábamos, pero cómo una sociedad, ¿no?, qué fuerte, qué intenso que en 10 años pase de ese lugar al otro, ¿no? Claro, a mí me sorprendió, precisamente, por situar un poco a los oyentes, la revista sale en 1998, que me parecieron también, al ver los años decía, o sea, pensaba que estábamos en un momento en el que ya teníamos bastante desavanzados los derechos y no es así, como puede verse en el documental, ahora vamos a hablar un poco sobre ello, que, claro, fue un periodo de tiempo muy corto en el que pensamos de estar considerados solamente por amar a personas del mismo sexo, estar considerados peligrosos socialmente, como tú bien dices con esa ley, a, afortunadamente, un cambio histórico en el año 2005, que se aprobara la ley del matrimonio homosexual, ¿no?, siendo el tercer país del mundo en aprobarla. Además, o sea, siendo pioneros de alguna manera. Lo que me sorprendió es, bueno, primero, que esto lo habláis en el primer capítulo y que me pareció muy importante, es la importancia de los referentes, el que hasta entonces posiblemente no teníamos tantos referentes fuera de esta idea un poco frívola de la homosexualidad relacionada, pues, con el artisteo, con la noche, con la discoteca, con cantantes, etcétera, pues ahí sí que se fueron conquistando un poco el territorio de la visibilidad. Pero referentes en otros ámbitos, yo creo que empezamos a tenerlos gracias a la revista Cero, ¿no? Sí, sin duda, y también te voy a sumar una capa más a este análisis que estás planteando tú, que es la falta de referentes dentro del territorio de la ficción. Porque tú, como actor, sabes muy bien la importancia que tiene la ficción para alimentar el imaginario social, ¿no? O sea, cómo nos pensamos a nosotros mismos como personas y como sociedad, más allá de los géneros o, no, uno sabe si está viendo una comedia, está viendo un drama, qué tan realista es, digamos, ¿no? Pero si lo piensas, en la década del 90 todavía había muy pocos personajes que mostraran algún tipo de deseo, digamos, romántico que no fuese el más tradicional, lo que hoy llamamos, ¿no?, del modelo normativo heterosexual, etcétera. Entonces, en ese periodo también empiezan a darse esas manifestaciones. Si volvemos un poquito hacia atrás, piensa en el cine, por ejemplo, cuando aparecen personajes, generalmente hombres, gays, en menor medida mujeres, lesbianas, y en menor medida todavía personas trans, lo que solían tener, digamos, el halo que solían tener era o de humor, desde una cosa un poco paródica, o de cierta marginalidad medio policial, como pasaban en algunas películas del hoy de la iglesia y demás. Sí. Entonces, era importante también que la sociedad abriera su perspectiva y que la diversidad sexual se incorporara tanto a la ficción como al periodismo como a la vida cotidiana, porque si no había todo un sector de la población que estaba, digamos, como sumergido, ¿no?, como invisibilizado. Absolutamente. Absolutamente. Y, de hecho, como tú bien dices, los referentes en la ficción a veces son incluso más importantes. Siempre yo tengo un poco ese discurso de que la ficción es un poco como un escudo que nos protege, que a veces somos capaces de permitirnos experimentar sensaciones con la seguridad que nos da ese territorio de la ficción, sabiendo que algo es mentira, nos aventuramos a relacionarnos más con la idea, a identificarnos más con el personaje. Entonces, eso no existía. Como tú bien dices, veníamos de muchísimo tiempo en el que la imagen de gays y lesbianas, sobre todo de gays, porque las lesbianas han tenido aún menos representación, era o paródica o directamente negativa. De hecho, hubo muchas manifestaciones de grupos LGTBI con la famosa película A la caza con Al Pacino, en la que había un asesino homosexual que creaba el pánico en la comunidad, o incluso bastante tiempo después con Instinto Básico, en la que también, al hacer una asesina lesbiana, de alguna manera lo que estaba reflejando la ficción era la negatividad, o sea, que seguíamos siendo peligrosos socialmente, que éramos potenciales asesinos. Pero en la revista lo que me parece muy interesante es que son personajes reales, que hay personas que son valientes y deciden dar la cara. Algunos muy conocidos y en los que ya era Vox Populi, entre comillas, el hecho de que fueran LGTBI, como Jesús Vázquez o Boris Izaguirre también, que fueron portadas de esa revista, pero otros salieron del armario y fueron de alguna manera sorpresa. Por ejemplo, gente del mundo político, como Gaspar Llamazares, el escritor José María Mendiluce, Alejandro Menábar también habló en su momento, Horacio Duato, que me pareció... Sí, aclaremos, perdona, aclaremos que Gaspar Llamazares sale en la portada de cero como un gesto, digamos, de apoyo político hacia el colectivo, no como una salida suya personal del armario, digamos. O sea, en ese sentido, esa es una etapa un poco posterior, digamos, porque primero hay una etapa donde personajes públicos, en principio más vinculados al mundo del espectáculo, como Nacho Duato, por ejemplo, empiezan a aparecer en la portada, pero por primera vez, a diferencia de antes, porque tú dijiste muy bien, un poco era Vox Populi, o sea, se sabía, se sobreentendía, ¿no? Este famoso tema del sobreentendido. O sea, ¿te acuerdas de esa consigna que había en los 90, que era Don't Ask, Don't Tell? Sí, sí. Que se aplicaba mucho en Estados Unidos, que es como, bueno, no preguntes, no declares, ¿no? Claro. Hay que ser discretos, que no se enteren, que nadie lo sepa, ¿no? Claro. Entonces, había como una especie de eso, un sobreentendido. Y de pronto, empieza a darse ese cambio donde la gente dice, bueno, sí, yo voy a hablar directamente de esto y no darlo a entender o no dejarlo caer, digamos. Y el que lo entienda, lo entienda, digamos, ¿no? Que era un poco lo que pasaba antes con otros personajes, con cierta presencia mediática, vamos a decir. Entonces, eso es un cambio importante, se empieza a llamar a las cosas por su nombre y luego hay una segunda etapa en donde otras personalidades de diferentes campos que no son específicamente, digamos, integrantes del colectivo, comienzan a manifestarse también para dar su apoyo, lo cual es otro paso también muy importante, me parece a mí, que tiene que ver con la integración social. Y uno de esos es justamente Samazares. Absolutamente. Lo que también me sorprendió viendo la serie y, o sea, yo recordaba esas portadas míticas porque social y políticamente tuvieron muchísima influencia en su momento y es que hubo personalidades que por primera vez dentro de un sector determinado teóricamente conservador daban la cara, ¿no? Por ejemplo, el guardia civil, yo a Miquel Perpiñá, el sacerdote José Mantero o el teniente coronel Sánchez Silva, el primer militar que sale también públicamente del armario en España. Todo esto fue muy importante porque supuso muchos cambios, pero lo que se ve en vuestra serie y que a mí me dejó impactado es las terribles consecuencias que hubo para ellos. Así es, así es y sorprende porque uno no lo imagina porque claro, nos quedó el recuerdo de esas portadas impactantes pero muchas veces no se sabe ni cómo se llegó porque en algunos casos son muy vuelteras, vamos a decir, las historias detrás de esas portadas. No es que se levantó el teléfono, se llamó alguien, vino, hizo la foto y sale la portada. O sea, hay mucha historia detrás de cómo se llega la de Joan Miquel, por ejemplo, es fantástica, no la vamos a contar porque la gente la pueda ver contada por él mismo, aparte, en el documental. Y la del teniente coronel Sánchez Silva es muy impactante, sobre todo porque luego han recibido mucho, vamos a decir, mucha condena dentro de esos propios ámbitos que no les han perdonado la transgresión de aparecer en la portada de cero, de alguna manera, y de defender derechos porque además lo cierto es que en ambos casos, más allá de la aparición en la portada de cero, había un, lo que hoy llamaríamos un empoderamiento, o sea, había una forma de tomar partido y en defensa de todo un grupo y por lo tanto posicionarse a un nivel que ya tiene que ver con los derechos sociales, no solamente con la vida inti, vamos a decir, hay una cuestión fuertemente política, y entonces, claro, eso desde adentro de instituciones tan tradicionales era como una bomba, digamos, porque ponía en entredicho algunos de los principios sobre los cuales esas instituciones en ese momento se sostenían. Por supuesto, yo creo que esto también ha ido evolucionando, Joan Miquel lo decía también en su entrevista, y hoy en día hay también una apertura desde ciertas instituciones, aunque por supuesto queda mucho camino por hacer. Absolutamente. Bueno, si queréis saber qué sucedió, podéis ver la serie, evidentemente no vamos a contar aquí la serie, no vamos a hacer un spoiler, pero estamos hablando de casos reales, de cosas que sucedieron y de las consecuencias que tuvieron después. Aunque hoy en día nos pueda parecer muy normal y esté muy afectado, que pueda haber un guardia civil que sea homosexual, hace muy poquito tiempo eso en España no era así. Pero por tener el enfoque más positivo que por supuesto tiene también la serie, por todos los cambios positivos que supuso socialmente, hay un personaje lleno de luz en vuestra serie, que forma parte de la historia de la revista, que es Borja Lander. ¿Nos cuentas un poco quién es este chico? Sí, cuando me preguntabas por el origen del proyecto, yo lo conocía Lander y Turbe, tal como se llama ahora, o sea, ese es su nombre, digamos, completo. Lo que pasa es que en su infancia y cuando apareció en la revista, apareció con su primer nombre, digamos, con Borja, y luego cuando él se instaló en Madrid años más tarde, empezó a utilizar el segundo nombre y el apellido, entonces yo ya lo conocí con ese otro nombre, digamos. Lander y Turbe, yo lo conocí primero como actor, y un día charlando, él actuó en un corto que yo escribí y dirigí hace unos años, y él me contó que había aparecido en esa revista, y me contó la historia de lo que significó para él la revista siendo un adolescente, él apareció como el primer adolescente, digamos, en salida del armario, estamos hablando del año 2002, si no recuerdo mal, y a raíz de esa aparición en la revista, algunas personas, otros adolescentes, mandan cartas a la redacción, entonces en la redacción lo llaman, y le preguntan si quiere recibir esas cartas, y se las mandan en un sobre, y entonces él a partir de eso empieza una especie de intercambio epistolar, como se decía antiguamente, de cartas manuscritas con otros adolescentes y gente muy joven que vivían en distintos puntos de España, que no eran las grandes ciudades donde ya había bares, discotecas o puntos de encuentro. Claro, el gay rural o el gay de pequeñas poblaciones, que es la mayoría de un país y no en la capital donde sí que hay referentes, asociaciones, incluso bares o lugares donde puedes socializar. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una era histórica pre-redes sociales. Claro, todavía no existía. Hoy en día, claro, hoy en día eso no es así, pero entonces, como tú dices, directamente estamos hablando de cartas escritas a manos que se enviaban entre chavales que vivían a lo mejor en un pueblo y que no tenían contacto con ninguna otra persona y que por lo tanto vivían en un estado de sufrimiento constante, sin tener relación y sin saber, creyéndose posiblemente los únicos con un problema de no poder encontrar una persona a la que querer. Es muy duro. Exactamente, y no tener con quién hablar de sus cosas, de sus preocupaciones, de sus, incluso te digo más, de sus gustos musicales, porque en muchas de las cartas, porque Lander guarda todas esas cartas, de hecho en el documental se ven un poco y se leen apenas algunos fragmentos, obviamente por respeto a la intimidad de las personas que las escribieron en su momento, pero yo que las leí, son conversaciones de adolescentes, vamos a decir, en todo el sentido de la palabra, pero esos mismos chicos en los leyes, en las cartas, están cargados de prejuicios, a veces interiorizados, y a veces directamente acciones por parte de sus familias, un chico que cuenta que el padre lo obliga a ser un psicólogo, que el psicólogo le dice que está equivocado, o sea, unas cosas que habría que rastrear, quién era ese psicólogo y cómo era que enfocaba así la terapia que fuera, etcétera, o sea que eran chicos que también, por lo que comentábamos antes, por la falta de referentes, quizás vivían con cierto miedo o con culpa, etcétera, lo que en definitiva era simplemente un deseo, una forma de entender su sexualidad. Claro, me has hecho pensar en esta humorista que se llama Hannah Gatsby, una monologuista, no sé si has visto algo de sus trabajos, pero ella dice algo que a mí me impactó mucho en su momento, ella cuenta su historia personal como mujer lesbiana y en un momento dice que se dio cuenta de que ella era tremendamente homófoba, porque había crecido en una sociedad homófoba, entonces, por lo tanto, los problemas de autoestima venían, porque por más que uno sea uno mismo y tenga sus deseos y quiera vivirlos libremente, hay una educación y una influencia de todo lo que tenemos en el entorno que nos ha hecho sentirnos mal con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí la importancia de los referentes, ¿no? Que decíamos. Total, y eso es un melón que un poco abrimos dentro del documental, no lo desarrollamos, porque, bueno, el documental al final son dos capítulos de una obra cada uno, pero que es el tema, digamos, del machismo dentro, o vamos a decir, la forma de micromachismo dentro del propio colectivo, ¿no? Esa especie de desplazamiento de las mujeres hacia un segundo término, o la eterna postergación de las personas trans o de las personas bisexuales. La plumofobia, el deseo enfocado a una hipermasculinización, todo esto, claro. Sí, sí, exactamente, porque también es cierto que la revista, como dice uno de sus principales impulsores, digamos, que el documental para los oyentes que no lo han visto todavía, se centra, digamos, en entrevistar también a algunos de los artífices, digamos, de la revista, los fundadores principales, obviamente, era un equipo de gente muy grande, nosotros nos sentamos en algunas de esas personas y uno de ellos, que además es uno de los primeros teóricos de la teoría queer en España, perdón, que es Ricardo Llamas, Ricardo Llamas en un momento del documental dice es que al final, hoy, viendo la concierta perspectiva, la revista Cero era masculina, cis y blanca, aunque hablara de diversidad y defendiera a todo un colectivo, pero lo que aparece representado en las páginas no es demasiado equitativo, digamos, en cuanto a la diversidad, pero bueno, está bueno también verlo con cierta distancia y tomar conciencia de eso, ¿no? Claro, imagino que también hubo un reclamo necesario porque la revista, a pesar de las dificultades que tuvo al principio, finalmente tenía presencia en todos los kioscos y eso se fue logrando progresivamente y ahí sí que había como un gancho que siempre existe, que existe en todos lados, que es la comercialidad, el que algo sea comercial, entonces ahí sí que se vendió un poquito esa imagen que sí que se ha relacionado muchas veces con el mundo gay que tiene que ver pues con esos cuerpos masculinos de gimnasio, de modelos, relacionado un poco con la imagen también de la pornografía, que hoy en día afortunadamente va cambiando y va diversificándose también en la que tenemos cabida también cuerpos normativos o no hay tanto rechazo, por ejemplo, al tema de la pluma, pero esos son logros o caminos que son bastante recientes, creo yo. Absolutamente, en una entrevista fantástica de las que están dentro del documental que le hicimos a Eduardo Casanova que es actor y director y que justamente saltó a la fama digamos haciendo el personaje de Fidel en la serie Aida que muchísima gente, muchísimos oyentes nos recordarán, él hablaba mucho sobre esto y sobre el tema de la hipermasculinización y cómo a él en su momento por representar a Fidel muchas veces le reclamaban el exceso de pluma al personaje Fidel incluso desde el propio colectivo gay y él decía esa es la homofobia internalizada que todavía mucha gente tiene y por otro lado él también hablaba de esto que bueno él decía algo muy interesante que no está en el documental por estas cuestiones de síntesis digamos pero lo comento yo ahora lo comparto con todos vosotros él decía en un momento bueno faltaba mostrar una mayor diversidad de cuerpos o sea demasiado cuerpo masculino blanco musculado con una actitud dominante una cosa como muy de macho alfa que es lo que aparece en la mayoría de las producciones vamos a decir gráficas de la revista que se entiende también porque bueno había que vender un poco y eso era el reclamo pero él dice también hace una reflexión que es lo que no está en el documental dice pero bueno también hay que entender que en ese momento después de tantas décadas de prohibición poder mostrar el cuerpo como un objeto de deseo y esa sexualización del cuerpo también era una forma de conquista social absolutamente era una reflexión muy interesante que hacía y creo que algo de eso había también para tener una visión de que las cosas eran un poco más complejas no eran tan simples había que poner creo yo a la figura del hombre gay en un lugar completamente distinto del que venía ocupando antes total Diego me gustaría preguntarte también no hemos hablado de tu trayectoria pero tú eres guionista director script doctor que es un trabajo muy interesante que es como revisor de guiones por así decirlo has dirigido cine has trabajado en guiones de teatro de cine también y en este documental en concreto aparte de ser uno de los productores ejecutivos eres también guionista y yo me pregunto ¿cómo se guioniza un documental? porque con la ficción tú construyes es lo que necesitas para contar una historia pero ¿cómo es el trabajo de guionizar un documental? mira en este caso en particular había una una dificultad añadida y era el hecho de que en este relato no hay un protagonista único digamos no es la historia de no sé el hombre que hizo equilibrio en un alambre entre las torres gemelas es un protagonista concreto y también un antagonista concreto una serie de prohibiciones una serie de cosas aquí el protagonista era colectivo no eran un grupo de personas que habían hecho en la revista y también con Damian y con Mario queríamos no circunscribir no solo a las personas que habían hecho digamos que habían conformado la redacción no el equipo sino también a los que habían aparecido en las portadas y también de alguna manera a los que estaban del otro lado ¿no? los lectores como es el caso este de Lander y Turbe entonces esa dificultad era cómo hacer para distribuir la presentación de los personajes y decidir en qué momento aparece quién y cuál de los temas que nosotros queríamos tocar trae esa persona porque a veces tú presentas a un personaje y ese personaje te habla de un tema o a veces instalas un tema y el tema te trae a un personaje entonces en esa administración de la información es donde los guionistas hacemos nuestros tejemanejes digamos con la información nosotros hicimos primero un trabajo de investigación que obviamente estaba facilitado por el hecho de que Mario conociera a todos los integrantes de la redacción luego yo me senté conseguimos las revistas yo me senté también bueno obviamente también Damián a leer las revistas a buscar los números que faltaban y empezamos a entrevistar poco a poco a gente y armar entre los tres los cuestionarios digamos las entrevistas eran bastante largas ninguna duraba menos de una hora y luego empezamos a organizar por temas lo que nos parecía interesante abordar y luego buscar un equilibrio en ese orden porque no sabíamos por momentos somos un poco más cronológicos vamos a decir inevitablemente no en qué momento aparece la revista cómo crees y demás pero también a veces uno tiene que anticipar ciertas cosas o postergar ciertas otras por una cuestión de la claridad expositiva por ejemplo nosotros para mí particularmente era muy interesante relacionar la revista con el crecimiento del barrio de Chueca que urbanísticamente es todo un fenómeno que pocas ciudades tienen un fenómeno como el del barrio de Chueca que esa parte fue durante muchos años algo que llamaba la atención y generaba una especie de polo de atracción para mucha gente sobre todo de Latinoamérica entonces para mí era interesante que en algún momento se hablara de esa transformación y por otro lado había que hablar de la visibilidad que significó para la ciudad de Madrid las marchas del orgullo que siguen haciéndose y que tú recordarás hubo un momento en que eran absolutamente multitudinarias pasaban por la Gran Vía yo recuerdo una fiesta de cierre con Chabela Vargas en Plaza de España por ejemplo eran como fenómenos sociales que parecían el carnaval de Río entonces ¿cómo pasa un grupo de ser marginado de golpe a atravesar la Gran Vía y atraer gente de toda Europa para una marcha donde hay no sé cuántos cientos de miles de participantes entonces estas cosas que no son la historia de la revista propiamente dicha pero tienen que ver con la historia de la revista también había que encontrar en qué momento contarlas y cómo articularlas con la historia de la revista entonces un poco mi trabajo digamos obviamente codo a codo con Damián fue ir eso organizando en qué momento contar qué tema pues se nos echa el tiempo encima ya no nos queda casi tiempo pero sí que me gustaría Diego antes de despedirnos que comentes algo que a mí me ha parecido muy interesante que es una especie de epílogo que tenéis en la serie en el que cogéis esos números de la revista cero y se los dais a jóvenes de hoy en día y es muy curiosa la conversación que establecen porque bueno quizá tenemos la sensación de que de que estos cambios tan rápidos como estamos diciendo que se han hecho en tan poco tiempo que sucede con la gente de ahora la gente joven de ahora cómo fue grabar esto pues sí eso fue uno de los temas digamos más difíciles para poder darle forma porque porque claro uno hacer un muestreo digamos de jóvenes en realidad cuánta gente tendrías que entrevistar y buscar o sea es un tema un poco más complejo digamos nosotros lo simplificamos un poco por cuestiones de necesidad dramática también y entonces a partir del festival LGTB que se llama Les Gay Cinemal que se hace todos los años en noviembre y de la Fundación Triángulo bueno y de otras asociaciones con las que estuvimos en contacto durante los dos años que estuvimos dedicados a hacer el documental rastreamos digamos y le propusimos a varios jóvenes intentamos que fueran como diferentes entre sí que tuvieran como la única condición era que que fuesen los más jóvenes posibles digamos y teníamos un rango entre creo que 19 y 22 o algo por el estilo y entonces no sé salvo un chico y una chica el resto no se conocían entre ellos y los juntamos en una redacción e hicimos como una especie de experiencia de laboratorio como si fueran ratitas de laboratorio les pusimos las revistas y los dejamos ahí un rato largo que leyeran que comentaran entre ellos que charlaran estuvimos toda una mañana haciendo esto y luego los entrevistamos los dejamos conversar y luego los entrevistamos a cada uno por separado para hacer sus impresiones y fue muy interesante porque por ejemplo en un momento hay una foto multitudinaria del número 50 hay un montón de gente uno de los números más espectacular era que sacó la revista Cero y aparecía Pedro Cerolo y no sabían quién era y uno de los chicos me suena que había una plaza que se llama Cerolo y uno piensa wow qué fuerte porque hasta hace yo te diría hasta antes de hacer Pedro Cerolo estaba cada dos por tres en los medios y de pronto alguien de 20 años no sabe quién es y es muy fuerte esa es la velocidad en la que cambia la historia entonces ahí nos dimos cuenta que era muy importante tratar de que el documental llegara a la gente joven sobre todo que no fuera un ejercicio de nostalgia pues creo que lo habéis conseguido con creces tanto a la gente joven como a los que vivimos esa época creo que es un trabajo necesario no solamente desde el punto de vista LGTBI estamos hablando de historia y estamos hablando de política y estamos hablando de derechos que nos afectan a todos recomiendo muchísimo la serie sobre todo desde ese punto de vista desde el punto de vista de la historia la revista desde el 2009 ya no existe cerró la redacción considerando que de alguna manera sí que se había cumplido ese objetivo de normalización pero hay que recordar que los delitos de odio están aumentando peligrosamente año tras año con lo cual no debemos olvidar de dónde venimos para saber dónde estamos Diego te agradezco muchísimo que nos hayas podido atender esta noche espero que podamos tenerte pronto aquí hablando de otros de tus muchos proyectos interesantes que seguro que así será y nada muchísimas gracias podéis ver este documental cero la revista que sacó del armario un país en Movistar Plus y muchísimas gracias Diego a ti un saludo para todos vamos a ver